¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Son más de 190 los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional y reciben alguna ayuda, algún consejo, sobre todo en temas macroeconómicos y financieros. Pero yo conozco, creo que ningún país, salvo Honduras, que sienta que hay una dependencia tan grande de esta institución. La mayoría de los países se hacen cargo ellos mismos de su equilibrio macroeconómico y de su crecimiento y bienestar de la población. El Fondo Monetario de ninguna manera es responsable de esto. Yo creo que es importante que asumamos nosotros como país la responsabilidad por el bienestar, por el desarrollo, por el crecimiento y por el equilibrio macroeconómico. No va a ser ningún organismo, ni el Fondo Monetario ni el Banco Mundial quien lo va a hacer por nosotros. Hay muchos países que son miembros del Fondo Monetario pero que nunca han tenido un acuerdo con él y les va bastante bien, como por ejemplo Chile. Chile jamás en la vida firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es miembro, seguramente le hacen algunas consultas y le piden algún par de consejos para ciertas cosas, pero no hay una relación de dependencia entre este organismo. Sin embargo, hay otros organismos que dependen continuamente del Fondo Monetario Internacional. Ve usted el caso de Argentina actualmente, que le va a prestar 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario a este país para ver si lo logra equilibrar y al país parece que le está yendo cada vez peor. Así es que el Fondo Monetario no es garantía de que va a beneficiar a alguien y tampoco es garantía de que no teniendo un acuerdo con el Fondo Monetario las cosas van a andar mejor o peor. ¿Y las recomendaciones que nos pueden o que dan a los países a veces son duras con la población? Yo creo que, mire, eso es como cuando un médico a usted le dice tiene que dejar de comer esto, digamos una grasa si usted padece del colesterol, porque seguramente en algún momento usted abusó de las grasas y por eso está enfermo. Más o menos es lo que pasa con las economías de los países, que es la lógica, el sentido común, la racionalidad. Le dicen a usted, tiene que hacer un gobierno más pequeño, tiene que tener mayor cuidado con el tema de la parte fiscal o de la parte monetaria. Gracias.